Dicen que un amor se dio con una frase tajante Vulnerado desórbito en un ángulo rasante Un día encontrarán sus restos en algún imperio Nunca falta un paleontólogo que devela el misterio Fosilizado, amor preservado Acá donde la tierra da con el sol y el buen vino Fosilizado, amor sepultado Ese va a ser por siempre nuestro destino Un poeta dijo que el amor no deja secuelas Andás a ver quién le vendió esa flor de novela Dicho de otro modo todo va a volver a renacer Y hasta los dinosaurios van a reaparecer Fosilizado, amor consagrado Dentro de la tierra firme que guarda el destino Fosilizado, sacrificado Fosilizado, sacrificado Bajo la sombra de imponentes montes aninos Y hasta los dinosaurios van a reaparecer Amor gigante del sur solo queda tu esqueleto En tus contornos todavía se distingue algún secreto Fuiste más grande que ligero y poco habilidoso Y ahora volvés a rodar como un círculo vicioso Fosilizado, amor condenado Acá donde la tierra da con el sol y el buen vino Fosilizado, presente, pasado Ese va a ser por siempre nuestro destino Ese va a ser por siempre nuestro destino Ese será siempre y eterno nuestro destino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!